La tasa de inflación en Estados Unidos se disparó en enero hasta el 7,5%, cinco décimas por encima de la de diciembre. Se trata de la mayor subida interanual desde febrero de 1982 y está incluso por encima de las predicciones de la mayoría de analistas que preveían un aumento de los precios del 7,3%. La eleva de inflación es la mayor preocupación para la Reserva Federal estadounidense, la Fed, aunque este organismo aún no se ha decidido a subir los tipos de interés para tratar de frenar la fuerte subida de precios. Así, la Fed volvió a dejar sin cambios los tipos de interés, que están en un rango de entre el 0 y el 0,25%, pero adelantó que la subida se producirá pronto, posiblemente en marzo. Si se excluyen los precios de alimentos y combustibles, que son los más volátiles, la inflación subyacente en enero fue del 0,6%, con una tasa interanual del 6%. Los precios de la energía subieron en enero un 0,9%, el mismo porcentaje que aumentaron los precios de los alimentos. El precio de las compras en supermercados subió un 1% y el de la comida en restaurantes un 0,7%. En la industria automovilística, los precios de los vehículos de nueva fabricación se mantuvieron constantes con respecto a diciembre, pero los de segunda mano subieron un 1,5%. Además, el precio de la vivienda aumentó de un mes para otro en un 0,3%. Los datos conocidos este jueves no solo elevan la presión sobre la Reserva Federal, también son un quebradero de cabeza para el gobierno que preside Joe Biden, cuyo índice de popularidad se encuentra en caída libre, sobre todo por su gestión de la economía. Biden insistió en ser optimista pese a la escalada de precios y auguró que la inflación se moderará de forma sustancial a finales de este año. Por su parte, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen reconoció que la eleva de inflación es un motivo de preocupación válido para el gobierno, apuntando como causas un pronunciado cambio del gasto hacia los bienes desde los servicios y a los cuellos de botellas en las cadenas de suministros globales provocados por la pandemia, que están frenando la producción de automóviles. Precisamente, los principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos han reducido su producción por los problemas de suministro que está causando el bloqueo del principal paso fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, el puente ambasador, por parte de una protesta antivacunas.